Las llamas se están extendiendo Vamos con información de Michoacán Y en Michoacán este fin de semana En Michoacán Que incendiaron dos antros Incendiaron tres bares Quemaron a varios antros Ubicados en la zona exclusiva de Altozano Casi dos meses de la tragedia En estas condiciones fue como quedó uno de los antros que quemaron Es Mint Mint, aquí dice El pasado 11 de marzo de 2023 Acá en la ciudad de Morelia, Michoacán No nos interesa quién lo hizo, por qué lo hicieron Simplemente la curiosidad de ver cómo quedó el antro Acompáñenme a esta exploración urbana Advertencia El contenido de este video Para algunos podría ser ofensivo Y la gente que participa solo son única y exclusivamente personajes Y sentirse ofendido por ellos desvía el propósito Del video que es entretener Gracias por su comprensión Este video es sin afán de molestar a nadie Simplemente es informativo Es un video chismoso La curiosidad La curiosidad Mató al gato Y ustedes van a ver esta iniciación de este video Rara diferente Acompáñenos a ver este videito Esperemos que lo disfruten Disfrútenlo Y esperamos sus comentarios El día de hoy Andamos haciendo Digamos una exploración urbana Con el Kiko Saluda Kiko Saluda hermanos Y andamos aquí Digamos en los alrededores de Morelia Pero se supone que por aquí no pasa gente Y chequen Vean No sé Bueno ahorita de regreso Ahorita de regreso Les documentamos Vamos a ver si podemos dar con el objetivo A donde queremos ir El día de hoy Que ya saben que Nos gusta llevarles Contenido bueno Contenido sabroso Lo que nadie hace Lo que nadie se atreve Vamos a caminar tantito Y ahorita Seguimos documentando Chequen Si me da ñaña Ahora sé Porque Aparte me traje los tenis Bien resbalosos Y aquí las hierbas secas Pues Voy a dejar de grabar Para caminar Porque si no me voy a poner un Y aquí si tienes que andar a la vida Si wey Y aquí si te me resbalas Y te me vas como No y déjate de eso Un pinche golpe en la cabeza Y un chingo de piedras Pero vamos a ver Si se nos puede dar esta locación Hola Estas el pende Pues pues idiota Pues no mames Tú eres el que siempre comienza los videos Pero bueno Está bien Ya hasta ahorita Ya llegamos a nuestro objetivo En la parte de abajo Vamos a procurar Vamos a tratar más bien De escalar Ustedes que creen Que si podemos llegar Aquí la neta Los que conocen este cerro Más o menos Se han de ubicar Por donde estamos Nuestro objetivo Es hacia allá Pero aquí Aquí anduvimos buscando los caminitos Porque la neta Es la primera vez que yo vengo Como para este rumbo No sé si tú Somos dos ¿Tú ya conociste? No yo tampoco wey Viene siendo un cerro wey Es cerro gordo Pero se me hace raro Pero se me hace raro de que Habiendo camino wey Nos dejamos por lo más difícil wey Pues no conocemos papi Pero ahí fuimos buscando los senderitos Y ahorita pues nos vamos a jugar otra vez el físico A ver que onda Si podemos o no O mínimo que uno se suba Vamos a Tenemos que caminar Por ese rumbo wey Vamos a darle Ojalá y sea de éxito Y si no Pues el intento se hizo wey Esperemos que disfruten el material Vamos a darle Pero esto es el riesgo Esto es venir a hacer contenido Es jugarnos el físico Y pues Usamos dándole Vamos a chingarle gordo A ver te agarra tu bastón Dejan agarro mi palo Por si se me atraviesa un cristiano Se lo atravieso por Si wey Pero me echas a mi por delante Pinche gorro A ver tú abre el camino Pues tú eres boy scout wey ¿Cuál boy scout wey? Yo nunca fui Voy a pagar Mi cigarro Porque puedo provocar Un incendio Nomás que es como Para el nervio Ando nerviosón Vamos a darle A ver vamos allá A la cuevita wey Estamos viendo Como una especie No por abajo wey Como una especie de cueva Creo que estamos llegando A otro destino Que no teníamos previsto wey No teníamos que haber llegado Vamos a hacer presisto wey Pero vine allá Por donde me metiste No se fue desgraciado Tú también apóyame wey Te dije que agarraras Un palo wey Por ahí pendejo Agárrate de esa raíz Esos no son cuevas wey Esos no son cuevas wey Pero por eso pusieron tanta raíz wey Chéquense En este momento La neta Ustedes Bueno Obviamente ustedes deben de saber Que nadie se vino aquí al cerro A tomar una muestra Chandon De unos Dos mil pesitos Y esta ya tiene rato Porque ya tiene lodo Entonces esta alguien La aventó de allá atrás No Kiko De donde queremos llegar Entonces Nada más que si está bien complicado Obviamente esto que estamos haciendo Bueno Esto que estamos haciendo Caminar aquí en el cerro No es indebido Pero si llegamos al objetivo Al punto Digamos Si estaríamos haciendo Algo indebido Pero De hecho La verdad Es que no sabemos nada Como de No sabemos nada De este pedo Yo como traigo De bolitas Pero Estas serán unas cuevitas Dice el Kiko No sé O nada más Son mal acomodados De las De las rocas Esto fue como De hecho A propósito Vemos si podemos subir ahí Si no pues ya Ya digo que si podemos Voy a dejar de grabar Porque no puedo Cargar la virgen Y tronar los cuetes Al mismo tiempo Si no pregúntalo A los del panteón Como les fue Con eso Y vamos a A darle por ahí A ver que pedo A ver porque por ahí Se ve que si podemos Pero a ver Déjame checar el GPS Y pues con la autorización No creo que se pueda No Bueno vamos a ver Y ahorita les documento A ver si podemos Subir ahí arriba Porque no sabemos De rappel Ni equipo De ese rollo Pero chequense Esta Aquí traje mi lámpara Eso yo siento Que es hechizo ¿No? Es que esta es una roca Güey Es una sola roca Sí Esto es de cuando Construyeron Allá arriba Donde queremos llegar Es que los albañiles Luego Güey Si es como una cueva Güey Estoy diciendo que sí Pero si está pues peligroso Déjame Nomás meter tantito La cámara ahí Güey No me voy a meter Güey Pero No me voy a meter Güey Pero Espérame Déjame nomás Me sacudo las Bolitas Pero Ajá güey Si están pues bien raros Bien random Así nos pongo un putazo O no voy a ver Ahorita un temblor Güey Y vale Hola Güey Güey Si es como una cueva Güey Estoy diciendo Allá como cueva Y es cueva Güey Y ya hubo gente Adentro Güey Allá se ven como Unas marcas En la pared Para que ustedes Alcancen a ver Chequense Neta güey Sí güey Aquí ya se metió Gente Sí Vean Esas son las marcas Que les digo Ya está Ahí está un corazón Neta pues Así como que Le rayaron Con unas piedras Güey Y Y allá adentro Se ve que Si está más profundo Güey Hacia allá adentro Güey Pero si está peligroso Güey O sea si te tienes que meter Arrastrando Güey Ven Allá abajo Es donde les digo Que Cuál hueco Güey Cuál Hay gente Hay gente Es arriba Si hay gente Vamos a cortar Porque Aunque estamos bien cerca De Morelia Pero si está peligroso Pero si está peligroso La cueva sigue Hasta allá abajo Güey Se escucha gente Creo que Hemos fracasado Pero ya salimos Pero ya salimos Más allá Güey A ver Para allá irnos Sí Pero vamos a decirle A la gente Güey A dónde queríamos ir Güey Le dije al Kiko Güey Consíguete un periódico Y lo único que me pude conseguir Fue la pinche copia Del periódico Del día de hoy De hecho No se nos dio Esto En esta ocasión Ir a la locación Que íbamos Vean Hoy estamos grabando A 2 de mayo Por ahí pueden checar Ustedes En el periódico De La Voz de Michoacán Esta portada Del día Hoy 2 de mayo ¿A dónde íbamos ir Kiko? Nos fuimos a Este A tratar de darles Un contenido Hacia en el antro Que se hizo La quemazón En el ¿Cómo se llama? Lo que conocemos Como Ego Güey La vieja escuela No se pudo Si llegamos Hasta abajo La intención Era como brincarnos Si ven las piedras Que están aquí arriba Es precisamente Estamos abajo Del balcón Estamos como abajo De La Alberca De La Alberca Se podría decir Pero el problema Es que no hay acceso Y hay un chingo de gente Ya no le quisimos Subir güey Porque se escucha gente Como que andan trabajando No sabemos Si andan armados güey Nos trajimos un periódico Porque Para que Si podíamos entrar Íbamos a decir Que ya hacía más de un mes De hecho la investigación Creo que nada más Duró una semana No nos interesa Quién Ni por qué Lo hicieron Nada más Queríamos grabar El contenido Y ver cómo había quedado Después del Quemazón O sea Nada más darles el contenido De cómo había quedado Porque creo que muchos Tanto nosotros Nos quedamos Como de que Queríamos saber Cómo había quedado Después de La desgracia Es totalmente Es totalmente correcto Pero me llama mucho La atención Esta cueva güey Ya se las grabé A la gente Y está mamona Pues sí Pues ahora sí No nos llevamos el oro Pero pues tan siquiera Algo de plata Traemos Entonces No se pudo Así es esto Del contenido Sí Estuvo buena La pinche caminata La neta El gordo Se la discute Aunque ustedes no lo crean Se la aventó Pero Vamos a ver Si les puedo grabar Ve ahí güey Porque cambiando Tanto de tema Lo que veníamos Esta cueva güey Lo que les pude grabar La neta Ahorita como que Yo si les acató Arrastrarme por ahí güey Y acá adentro Se hace más grande Y no nos trajimos Enrique güey Para meterlo Ese güey Si los se mete Pero allá se ven unos hoyos Nomás quiero al usarle ahí güey Para ver si Ya si te fijas Sí O sea es una cueva grande güey Pues sí güey Pero pues no Pero Llevo tu leña Pues se apreca Para que te apoyes Chéquense Este es parte De la cueva Este huello Que se ve ahí Mira güey O sea La gente no creo Que alcance a ver güey Pero Allá adentro Se hace grande güey O sea Si está Mira mete el palo Pero allá adentro No vaya a ser Que vaya a salir No mames güey Está bien profundo Es un huecote güey Pero adentro Se hace grande güey Sí 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 Como que está Visto aquí De hecho Ahí por ese árbol Vean Ahí donde estoy poniendo La lámpara Ahí se ve otro hueco güey Pero bueno Y acá como que se ve Que era la entrada Brother Sí es que O sea está grande güey Es que güey O sea este es el caminito Y se ve allá Como que era la entrada Sí Pues vamos dándole güey Pues vámonos por allá no Sí la neta Ahorita van a ver por dónde Digamos Intentamos entrar Meternos No se pudo la neta Tampoco No nos íbamos a arriesgar Y pues no traemos Ni siquiera un corta uñas Güey Traemos el leño del gordo Y dale güey Vamos a darte Pero esto Ay 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 Qué feo se sintió Ese pino Y la neta Sí traía yo Un chingo de adrenalina güey Pero para qué arriesgarnos Güey La neta Es que si los proponemos Sí güey Pero nos vamos a meter Unos madrasotes güey No, y aparte, güey, o sea, entrar a donde queríamos, güey, pues si era propiedad privada, ahí sí estoy todo de acuerdo. Déjate tú que nos echen la patrulla, güey, pero pues nos pueden meter un pinche balazón, güey. No sabemos qué pedo, güey. Pues vamos a darle, güey. Ahorita el pedo, güey, va a ser encontrar los senderos por donde subimos, güey. Mira, güey, está un poco por aquí. Aquí ya encontramos uno de los senderos. Ahorita se los voy a mostrar. Pero vamos a salir ahí arriba, güey. Es que también a propósito, como que... Es que mira, ahí está la estructura. Hasta donde queríamos subir es ahí arriba. Ahí pueden ver la estructurita esa. Pero sí está ahí. No, sí está ahí. Bueno, no es imposible, pero sí nos subimos a como dos o tres pinches putazos. Y sí está alta, güey, la barda esa de cristal, güey. Sí, debe medir unos dos metros, güey. Ah, ¿es de cristal? Sí, güey. Uy, esa ya nunca la vi, güey. Es donde está la alberca. Ah, ya. Ay, no. Mira, güey. Ahí está. Que persevera alcanza, la verdad. No nos íbamos a dar por vencidos. Nada más es que hay que hablar despacio. Bueno, bajito. Perdón. Que nos estamos arriesgando. Y la neta, no sé si hay gente. Lo que sí es que, pues, debe de haber circuito cerrado, güey. Sí, güey. No venimos a robarnos nada. ¿Quién sabe se está enfocando para acá afuera, güey? Debe de haber un mes, güey. Ajá. Apagó en tu pinche celular en silencio, güey. Pues, güey. Ya van dos veces, güey. Me voy a parar ahorita aquí. Y les voy a enfocar con la cámara. A ver si de aquí afuera logramos captar, pues, parte del incendio, güey. Porque. Sí, pero es que no sabemos en sí dónde se provocó. O dónde empezó. En sí, pues, ahora sí va a ser lo que hasta donde dé la cámara. Vamos a ver. Y ahorita quiero ver si puedo rodearles por allá. Aunque sí está más cabrón. No manes, güey. Pero. Les voy a enfocar. Me voy a parar ahí. Sí, te agarro yo. Eso no es invasión, creo yo. Una disculpa a los dueños, a los encargados. Pero nada más queríamos ver cómo quedó. Me intriga eso. Vean, amigos. Aquí podemos ver. Pues, la alberca. Ya tiene que. Va para dos meses. Con el agua ya podrida. Ahí todavía vemos un inflable. Allá al fondo. Quiero imaginar que ese sillón es parte de lo del incendio. Pero no sé. Vamos a dar a rodear tantito. A ver si nos podemos de aquí afuera llevarles el contenido. La neta, el Kiko, si aquí se cae, chequen a dónde va a caer. Chequen. Este es un barranco. Entonces. O yo pues también. Y está bien difícil ir grabando. Y agarrándome. Porque vamos. Che, gordo. Suéltala. Ya, dale, hombre. Pendejo, perro. Aguas con la varilla, güey. Ahí hay una varilla. ¿Ves? Ay, pendejo. Ay, güey. Sí está peligroso, eh. La neta. Yo creo que no se alcanza a dimensionar bien. Pero de allá se ve toda la ciudad. De hecho, este antro. Mint. Aquí dice. Se caracterizaba porque aquí te la podías amanecer, güey. Y seguía siendo un restaurante, güey. Y pues de aquí se veía el amanecer acá muy chingón. La verdad nunca lo vi de aquí, güey. Pero. La verdad es que ya no fui de aquí hasta los coches. Pero sí veía gente, por ejemplo, güey, que subía sus historias, sus fotos, güey. Bien amanecidos con su pomo, güey. O luego las pool party. Está un sillón todo quemado, güey, también. Ya tuvimos que caminar por toda la orilla. Así como chingón lo vamos a hacer para de regreso, güey. Y chéquense. Voy a tratar de enfocar. Pero de aquí se alcanza a ver cómo está ya más quemado, más siniestrado. Ojalá y puedan captarlo ahí en sus pantallas. Creo que el incendio lo alcanzaron a controlar. Porque como podemos ver, creo que esta era la cabina de DJ. Si no me quiero equivocar, esta que les enfoco ahorita era la cabina del DJ. Y ahí el incendio sí alcanzó a atacar toda esa zona. No es que estoy grabando aquí contra luz. Pero ahí podemos ver el incendio. Chéquenme. Todo quedó intacto, vean. El polvo ya ha hecho lo suyo. Observen. Aquí lo que no sé es si alcanzaron a rescatar unas pantallas. Ahí están unas pantallas que... Es como la pantalla LED, ¿no? Que está atrás del DJ siempre, güey. Pero si vemos en los techos, si se alcanzaron a dañar. Obviamente con el calor y como que todo era de madera. Chéquenme. Dicen que encontrarte una monada es de buena suerte y debes hacer una cruz. Dos pesos. Vean todo lo que tenemos que pasar para grabarles de afuera. Chéquenme. No es fácil. Porque sí, un paso en falso y caemos. Y relativamente así es como quedó uno de los antros que fueron incendiados el pasado 11 de marzo del 2023. Sí. Acá en Morelia. No nos interesa quién lo hizo, por qué lo hicieron. Simplemente la curiosidad de ver cómo quedó el antro. ¿No? Así es. Nada más. Estamos a casi dos meses de la tragedia. Y así es como quedó. Obviamente no estamos entorpeciendo ninguna de las investigaciones que ya terminaron. Pero voy a ver si me puedo nada más. Sí. Voy a ver si puedo grabarles de ahí sin brincarme. De ahí sería una buena toma, güey. Si me pude subir, amigos. Chéquense. Estoy afuera, eh. Simplemente aquí. Ahí afuera. No me voy a pasar. Porque van a decir que se perdió algo. Se ve que hay cosas de valor. Pero de aquí les voy a grabar. De aquí sí se aprecia ver qué tanto se quemó y qué no se quemó. Chequen. Ahí les va. Chequen, eh. Ahí va. De aquí sí se alcanza a ver lo que fue el incendio del antro. Que digamos, no fue mucho realmente. Simplemente yo creo que fue un 10%. Ahí lo pueden ver. Ahí pueden observar. Aquí yo me podría pasar. Nada más es de brincar aquí. Pero la verdad que no quiero invadir propiedad privada. Una disculpa a los dueños. Nada más queríamos venir a ver. Cómo había quedado el antro. Y creo que de aquí lo pueden observar. Chequen. O sea, sí se quemó esa parte de sillones. Y el fuego alcanzó el techo. Pero creo que no fue a mayores a gran cosa. No sabemos si hay gente. No me quiero arriesgar. Ahí están las cámaras. Me imagino que están funcionando. Pero yo creo que llegó el momento de irnos, Kiko. Vámonos. Yo pensé que hubiera sido más feo. Pero no. Ahora el pedo va a hacer bajarme, güey. Déjame bajo, güey. Porque chequen si estoy acá. Ahora si sudaste es más que cuando vas a correr, güey. Vámonos, güey. Ahí, güey. Todo lo que hace uno por llevar contenido. Ponte eso, güey. Espérame. Ay, güey. ¿Estuvo buena, eh? Sí, güey. ¿Se acuerdan de la mochila que el Kiko no me dejó abrir? Ya casi estamos saliendo. No sé si algún tecato, así les dicen. Habrá estado aquí porque aquí como que hicieron fogato. ¿O esta mochila pertenece a alguien, güey? ¿Alguien? Este es un corrector, güey. Ahí, güey, no trae ni vergas la mochila. Era como de una mujer, güey. ¿Y esto? ¿Dónde? ¿Y esto qué será, güey? Ahí está, ahí está, güey. ¿Qué? Ese está como meado, güey. ¿Esto qué es, güey? Como una... Una sudadera. Pues quién sabe, banda. Pero a lo mejor esto fue alguien que asaltaron por aquí, güey. ¿Quién sabe? Ya casi salimos de aquí del cerro. Porque la neta sí caminamos un chingo. Porque a ustedes lo ven fácil en su pantalla. Ya editadito y todo. Pero sí. Ya nos habíamos rajado, güey. Habíamos... Bueno, ahorita lo finalizamos. Ahorita finalizamos. Aguanten. No se vayan, la neta. Regálenme un like, la neta. Compartan, por favor. Lo que hacemos por ustedes. Sí. ¿Qué, güey? ¿Tienes set, güey? A su puta madre. Mira nada más qué vista tenemos, Kiko. Lo mejor para ustedes siempre. ¿Ese es el poliforon? O no. Sí, güey. Es el bicentenario. Bicentenario ya. Catedral. El único edificio que tenemos. El Géminis. El Géminis. Como pueden ver, ahí está la feria. Estamos grabando en días de feria. Perdón. Festival Michoacán de origen. Pero, güey. Regresando al tema, lo que nos truje, México. ¿Qué te pareció la experiencia, güey? La verdad, sí, me gustó. Ya tenía mucho que no venía a hacer una expedición así, tal, para sentirse la adrenalina, güey. Donde no pudimos, queriendo completar bien este, el video. Lo quisimos hacer súper bien, pero la verdad no se pudo. Por cuestiones de seguridad de uno, la verdad. Pero creo que el gordo le... Como dice el Kiko, por cuestiones de seguridad, una, exponernos a que nos metan un plomazo, güey. Invasión de propiedad privada. Sí, dos, no invadimos propiedad, güey. Jamás. Todo fue de afuera, güey. De la puerta, de la ventana, güey. Ajá. No nos brincamos. Ahí pueden, ahí están las cámaras. Ajá. ¿En qué fecha estamos haciendo este video, Kiko? Estamos exactamente el 2 de mayo. Para que no vayan a decir que... Hoy es 2023, 2024. 23, güey. Así es cierto, miren. Aquí está, clarito. Mi carita. ¿Qué fecha? 2 de mayo del 23. 2 de mayo del 23. Ajá. Ya, la neta, ya nos habíamos rajado de hacer el contenido. Porque entramos... Bueno, no conocemos el cerro, güey. La verdad que no. Fuimos buscando senderos. Llegamos como a una cueva, güey, que eso estuvo interesante. La verdad, bastante, bastante. Estuvo chido. Y ya veníamos de regreso. Y empezamos a ver otros senderos hacia arriba. Y dijo el Kiko, pues vamos, gordo, ya estamos aquí. Y fuimos. Entonces, fue que se nos dio. A mí sí me hubiera gustado haberme metido y grabarles de cerquita. A los dos. La verdad, sí nos hubiéramos rifado ahí, pero... Había... Había una demanda también. Aparte, hay cosas de valor que se ven, güey. Sí. Hay pantallas LED, botellas, güey. Y que Dios no quede, como es la... A veces los dueños de exagerados, ¿sabes qué? Entraron, güey. Y se me perdieron tantas pantallas de tantos mil pesos. Exactamente. Y como pueden ver, pues, ¿dónde nos cargamos la pantalla, güey? Así es, ¿dónde? No entramos ni siquiera. De hecho, se escucha que los refris siguen trabajando, güey, desde el 11 de marzo. Supongo que también las cámaras que tienen de circuito cerrado, güey. Sí, porque como que yo presiento, güey, de que están esperando que nos... Metiéramos, güey. Metiéramos para caernos con todo la voladora. Que me queda, pues... No, el incendio no fue tan grave, güey. No, no se ve tan agraviado. El que sí fue más agraviado fue el de vertical, que se veía de todos lados el llamaral, güey. Pero pues el humadero, güey. Sí. La verdad. Este, la neta, como que lo alcanzaron a sofocar, como que la bomba molotó, por lo que aventaron, no alcanzó a hacer su efecto bien, güey. Ajá. Pero yo creo que aquí dejamos este video, güey. Pues sí, pero esperemos que les haya gustado, la verdad. Esperamos que les haya gustado este videíto. Nos vemos en un próximo video y, ojo, la neta, no entramos a propiedad. No invadimos propiedad. No invadimos propiedad privada. Ya. Esperemos que lo disfruten. Y échenme el paro a compartir. Así fue como quedó. Tenemos un like. Mint, el incendio de Mint, el antro. Así es. Nos vemos en un próximo video. ¿Es por un agua, perro? Gira. Ah, yo tengo el hocico bien seco. Yo también. Vámonos. Vámonos.